El día de hoy decidí venir a comer a Tacos Roger, que se rumora que son unos tacos gigantes. Así que vamos a hablar con su dueño a ver si esto es cierto. Bueno, ahora me encuentro aquí con Roger, que es el dueño de este negocio, que bueno, hasta ahorita pudimos entrevistarlo porque tiene muchísima gente, supongo que porque sus tacos están deliciosos, ¿cierto? Muy buenos. Bueno, ahora sí, pláticame, Roger, ¿tacos de qué es lo que vendes aquí? Ah, mira, vendemos tacos de milanesa, de adobo, de chicharrón, de salpicón, de chile poblano, de chipotle y de pata. ¿Y cuál es el que más pide la gente? El que más pide la gente es el de milanesa con adobo. Bueno, entonces, aparte de que le pones, bueno, el guisado especial, ¿de qué lo acompañas? El taco lleva frijol, puré de papas y rajas y chiles serranos. Oye, ¿cómo cuántos tacos hace al día? Pues varía, según la temporada varía. ¿Cuándo es cuando la gente está más hambrienta? Cuando hay clases. Entonces, ¿cómo quién dice son los jóvenes los que vienen a comer más? Parte, como son universitarios y están cerca, si los tacos, con dos tacos quedan satisfechos, entonces pues... ¿Y tú empezaste este negocio o ya es de familia? No, yo lo empecé junto con mi familia, mi esposa y mis hijos. Ah, bueno, entonces ya saben, cuando vengan a Puebla tienen que venir aquí a los Tacos Raya. Oye, ahora me puedes enseñar cómo es que vas a hacer un taco. Ok, mira, primeramente le ponemos dos tortillas, le ponemos frijol, le ponemos una milanesa, le ponemos puré de papa, un poquito para que no engordes. Y le ponemos... No, pues si con ese taco ya... Y le ponemos, adicional le ponemos un poquito de adobo. ¿El adobo qué lleva? El adobo es carne de cerdo, y le ponemos un poquito de rajas. Entonces en tu casa te ayudan a hacer todos los preparados y ya tú nada más vienes aquí a vender. ¿A lo cubres? Lo cubrimos con un papel para que no se desparrame y te lo servimos. Ah, qué tal, eh. Si te lo puedes comer, adelante. Ahora es mi turno de preparar un taco y me lo voy a hacer de milanesa con... ¿cómo se llama el taco? Adobo. Con adobo. Entonces primero es este papel para que no pase tanto el calor a la mano. Tomamos dos tortillas. Para irnos a hacer. Y que es lo primero, los frijoles, ¿verdad? Los frijoles. Vamos a tomar tiempo. Bueno, le ponemos un poquito de frijoles, de ahí la milanesa. Ajá, con confianza, sin miedo. Sí. Le ponemos puré de papa, con nada. Le ponemos puré de papa. Así más, ¿verdad? Le ponemos casi. Le ponemos un poquito de adobo. Bueno, sacamos el adobo de aquí. Le ponemos rajas. Las rajas las tenemos de este lado. Bueno, ahí hay opción de picante, me estabas diciendo, ¿verdad? El chivito que está aquí, ¿cuál es? El serrano. Y ya, ¿verdad? Y luego pasamos la tortilla. Está variando, ¿no? Que la tortilla de abajo. ¿Y cómo la sacas? Ah, pues sí. ¿Y cómo va? No sé. La tortilla que está abajo la pasas arriba. Y lo envuelves así, creo. Y luego le pongo un papelito. Y se va saliendo todo en parte por todos los lados. Bueno, como ustedes pueden ver, estos tacos están bastante completos, ya que tienen milanesa, adobo, papas, frijoles, en fin. Están deliciosos y además están gigantes. Es más que una comida completa. Esta yo creo que será la comida y esa de la cena, porque dos ahorita no creo que me entren. Pero bueno, vamos a seguir comiendo. Acabo de ver un stand delicioso, helado de queso. Así que vamos a ver cómo lo preparan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Arianna. Oye, ¿qué es lo que tienen aquí? Ya vi que te dice helado de queso, pero ahorita que me asoma sus refrigeradores veo que tienen muchísimos sabores. Pues sí, tenemos helado de queso y de queso con zarzamora y aparte tenemos otros sabores que son fresa, vainilla, con chispas de chocolate, mamey, mango con chamoy. Me gustan probarlo. Ahorita quería ver el de queso, pero ¿cómo es realmente que lo preparas? ¿Es un helado normal y solo le adhieres queso o cómo funciona? Pues sí, es un helado normal y solo le echan queso. O sea, es hecho con leche y ya vas mezclando el queso y la leche. ¿Qué tipo de queso es? Pues es queso de redondo, queso blanco. Oye, ¿me puedes dar a probar ese del queso? Pero hay queso solo y queso con zarzamora, ¿verdad? Sí, tenemos queso solo y queso con zarzamora. ¿Cuál es el que más le pide la gente? Pues el de queso con zarzamora. Ah, bueno, entonces ese sí quiero probar. A ver, probar. En este helado se percibe perfecto el sabor a queso y obviamente la zarzamora. Pero se siente hasta la textura mucho más cremosa. Es súper delicado. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.